La verdad que sí, la verdad que sí, tenía muchas ganas de llegar a la ciudad y bueno, la verdad que feliz por ser parte hoy en día de Pamplona, así que bueno, y Osasuna y disfrutar al máximo, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso lo que más feliz me pone, la verdad, ponerme la camiseta Osasuna, algo muy lindo, así que bueno, nada, pasar el reconocimiento y hacer las cosas de la mejor manera para aportar lo mejor de mí, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, bueno, me tocó jugar siempre en contra, pero bueno, hoy vivirlo, el presente este con la camiseta Osasuna en el Zadar, la verdad que es muy contento y bueno, ya ganas de conocer los compañeros e integrarme una vez por todas, ¿no? Bueno, yo trataré de hacer lo mejor posible de mis cosas, dejaré todo al máximo, como lo dije siempre, tengo permitido derrarme un gol, pero nunca dejar de correr y aportar lo mejor para el equipo, ¿no?